Que los piques los he reducido bastante y los niveles de ansiedad han bajado realmente mucho y me siento como más serena, como más tranquila. No me siento como tan... O sea, el día a día no me sofoca tanto como antes, que antes mi día a día era muy pensado, un pensamiento... Y duerme mejor. Sí, duerme mejor. Tú sabes qué pasa, querida, que el medicamento te está estabilizando los niveles de azúcar en sangre. Perfecto. Uno se comporta mucho por los picos de azúcar. Ve, por ejemplo, la persona que come muchos postres. Gracias, yo. Ajá. Comía. Ajá. Hacen un pico de azúcar alto porque le sube mucho, más de lo que necesitan, más de lo que el cuerpo puede aguantar. Entonces, como reacción, el cuerpo manda a distribuirse azúcar rápido y libera mucha insulina, que es el que se encarga de transportar el azúcar. Ok. El taxi. Entonces, suelta... Hay muchos clientes, mandan mucho taxi. ¿Y qué hacen esos taxi? Que lo llevan a su destino en poco tiempo, porque tienen mucho trabajo. Entonces, cuando tú te metes una llenura, pues no decís altura, ¿verdad? Como taxi. Ajá. Una llenura de postres o de dulces. Entonces, es un pico alto de insulina y te baja muy rápido el azúcar en sangre. ¿Y qué hace cuando baja el azúcar? Te dispara el apetito de nuevo. Claro, claro. Eso es, cuando tú te das cuenta, cuando tú te das una jactura el domingo, amanece con un hambre del diablo y duro. No, así mismo, de muerte, de muerte. De muerte. Es igual que cuando tú tienes dos niños de 10 años, a uno le da un postre, vamos a poner un bolón, y al otro le da un sándwich de pan integral con atún o pollo. El del pollo te sostiene más el hambre. Dura más ratos. Más tiempo. Sin molestarme, claro. Sin molestarme. Pero el bolón tiene más calorías que el sangre. Y el bolón se lo come. Y a los dos segundos anda fuñando en el medio. Porque eso es lo mismo que tú harías si tú vives comiendo postres, pan, carbohidratos, soda, que son azúcar, tú vives con un hambre que no se te quita. Entonces, este medicamento te estabiliza eso, los niveles de azúcar, y entre otras cosas, y la inyección te está quitando el apetito. Entonces, tú, por eso tú estás, yo te tengo una combinación para que estés tranquila, duerma bien, te sientas mejor. Relajada. Y también te quita el apetito, y es una combinación perfecta hasta que tú creas un hábito, porque yo te lo voy a quitar, ese medicamento, para que tú aprendas a caminar sola. Sin hacer, perfecto. Yo te voy a regalar la malla de pesca para que aprendas a pescar. Muy bien. ¡Gracias!